Llegó la temporada de hacer chiles en hogada en este mes patrio. Yo quise recrearlo aquí en Estados Unidos. Es un poco complicado conseguir ingredientes, pero miren lo que preparé. Así es como me quedó este chile en hogada. Los colores simbolizan nuestro símbolo patrio, nuestra bandera. Y pues si quieres ver cómo lo preparé, no te vayas, quédate que vamos a darle. Y para empezar con los chiles en hogada, vamos a empezar con lo que es más entretenido. Yo puse a remojar lo que es una taza y media de nuez de castilla. La nuez de castilla es esta, miren. No sé si se puede observar. Y la otra nuez que comúnmente se conoce es esta. Pero la que llevan los chiles en hogada son esta nuez, la nuez de castilla. Y los puse a remojar porque vamos a quitarle lo que es el pellejito. Yo lo dejé toda la noche en agua a temperatura ambiente. Igual puedes ponerlo como en agua tibia, si tú prefieres unas dos horas. Va a soltar grasita porque el nuez tiene grasa. Miren, le vamos a quitar todo el pellejito para que la nogada salga más blanca. Todo le tienes que quitar. Pero igual si te da flojera hacerlo, puedes echarlo así. Te va a quedar un poquito más oscurita la nogada, pero pues no importa. Todo va para adentro, dicen por ahí. Y pues ya que terminé de limpiar las nueces, van a decir que ¿para qué les quitamos la cascarita? Es para que no nos amarguen la nogada y salga mucho más blanca. Ya que las puse aquí, le vamos a agregar leche. Esto es para que no se oxide y para que la nogada salga más blanca. También le voy a agregar una media taza más de leche, pero... Le voy a agregar media tacita de almendras. Esta almendra ya está blanqueada. Si no puedes conseguir de esta almendra blanqueada, aquí están estas otras. Las pones a remojar en agua tibia y para que se les quite la cascarita. Le vamos a agregar la leche. Miren, le voy a agregar un poquito más de leche. Más o menos como una taza y tres cuartos. Y la vamos a dejar ahí remojando y así no se nos va a oxidar, no se va a amargar. Y vamos con lo demás. Ahora sí dejen traer la carne. Y pues esta receta de chiles en nogada es un poco laboriosa. Lleva bastantes ingredientes. Miren, para antes de llevar a guisar la carne, voy a llevar a asar en un comal estos cuatro tomates rojos para que se vayan asando. Y ahorita ponemos la carne. Para llevar a guisar la carne, piqué media cebolla mediana o grande. No sé cómo les parezca a ustedes. Si es una cebolla chica, póngansela entera. Y tengo tres dientes de ajo. Esto lo voy a llevar a guisar a una cazuela. Los chiles en nogada se guisaban con manteca. Tengo manteca de cerdo. Puedes sustituirlo por aceite. Y también tenemos aquí lo que son 700 gramos de carne molida. Tengo carne molida de res y de cerdo. Ya tú eliges qué cantidad agregas. Si agregas mitad y mitad o un poco más de res o un poco más de cerdo. Así es de que vámonos a la estufa para llevar a guisar esto. Voy a agregar la manteca. Como les digo, esta es manteca de cerdo. Puedes sustituirla por aceite. Pero anteriormente se hacían con manteca de cerdo. Como la manteca ya está caliente, agregamos el ajo para que le dé sabor a la manteca. Lo vamos a dejar ahí más o menos como unos 30 segundos. Y después agregamos la cebolla. Y la vamos a dejar ahí para que se acitrone. Se ponga transparente. Miren el ajo hasta se doró. El fuego se lo bajé. Lo tenía fuego medio alto. Le bajé el fuego para que la cebolla se acitrone y no se nos queme. Con el ajo así no pasa nada. Se doró y va a soltar su sabor. Como la cebolla ya está acitronada, agregamos la carne. Y esta sí la vamos a dejar aquí cocinar. Vas a revolver bien para que la cebolla y el ajo se integren con la carne. Aquí la vamos a dejar para que se vaya cocinando y le vas a ir moviendo de vez en cuando. Y si se te hacen así trozos grandes, trata de separarlos. Estos tomates ya están listos. Los vamos a retirar. Miren, quedaron bien asaditos. Como los tomates ya están asados, quiero que se enfríen un poquito. Si tu licuadora no muele bien, las especias te recomiendo que las muelas en un molcajete. O se las agregues molidas si tú prefieres. Yo voy a agregar todo en la licuadora porque pues muele bien esa licuadora, ¿verdad? Voy a decirles cuántas especias vamos a necesitar. Tengo aquí media rajita de canela. Esta es de las rajitas gruesas. Miren, no está tan llena. Más o menos si ustedes se dan una idea, pueden agregar una media rajita de las delgaditas. Voy a agregar un poquito de pimienta negra, que serán unas cinco a seis pimientitas. No mucho, miren. Una pizquita así, serán unas diez yo creo. Como unos tres clavitos de olor. Pero quiero de los más grandecitos, miren. Este está chiquito. Tengo tomillo seco, de este voy a agregar una pizca así con dos dedos. Muy poquito también porque el sabor es fuerte. Y orégano seco, voy a agregar una pizca así con dos dedos también. No voy a agregar mucho, para que no cambien mucho los sabores con las frutas que lleva este relleno. Ahora, vamos a agregar todo esto aquí al vaso de la licuadora. Como te digo, si tú prefieres molerlo en molcajete, lo puedes hacer. O puedes agregar la canela molida, que es la más complicada de licuar. Voy a agregarlo. Y los tomates, les vamos a quitar lo que es el pellejito quemado. Están calientes, estaba esperando que se enfriaran un poquito. Las voy a llevar a licuar así sin agua y sin nada, con el puro jugo del tomate. Así es de que vamos a licuarlo. Como ya licuamos lo que es la salsa, los tomates con las especias, voy a reservarlo para cuando la carne esté lista. Otra de las frutas que vamos a necesitar para nuestro relleno son estas. Aquí donde vivo no se puede conseguir las frutas originales que se usan para los chiles enogadas, pues originales de Puebla, ¿verdad? Que es la manzana panochera, la pera de leche y el durazno amarillo. Traté de conseguirlo lo más parecido posible. Estas frutas que utilizan allá están un poquito más duritas de las normales. Te aconsejo que si vas a utilizar una manzana que no sea de la roja porque es más suave, más blandita, busca una que esté un poquito, que sea más dura, que no sea tan porosa. Lo que voy a hacer es pelarlos, pero esto es hasta cuando ya hayamos agregado la salsa para que no se oxiden. Pero de mientras vamos a quitarle las semillas a los chiles. A mí me gusta abrirlos primero, quitarle la semilla y después llevarlos a asar. Eso se me facilita para mí, para que no se me rompan después. Pues, miren, les explico cómo lo hago. De hecho, ya había hecho yo un video de cómo tatemar o asar los chiles para rellenar. A mí me gusta siempre quitarle las semillas primero. Les hago una abertura. Con una cuchara me ayudo para quitarles o retirarles las semillas. A mí se me facilita así porque siento que si lo hago después se me rompen más fácil. Y ya así abiertos, pues para mí es más fácil nada más retirarles la piel. Le vas a tallar todo donde está lo que es el rabito, pero por dentro lo sacudes y va a salir toda la semilla. Como terminé de limpiar los chiles, los vamos a reservar y ahora sí vamos a revisar la carne. Nos llevamos lo que es la salsita o el tomate que licuamos. La carne ya está lista. De ese doradito, así es como yo la quería. Le vamos a agregar la salsa. No le vamos a agregar hoy agua al vaso de la licuadora. Para que toda la carne se impregne con la salsita y tome un poquito de sabor. También le voy a agregar lo que es más o menos como una cucharada sopera de azúcar. Y también sal. La sal ahora sí que a tu gusto, más o menos como un poquito porque ya ven que si le agrego la cucharada entera es mucha. Esto es para que se impregnen más los sabores. Vamos a dejar ahí que se cocinen, que tomen sabor las especias. Y de mientras que esto toma sabor, vamos a pelar las frutas. Empezando con la manzana de una por una para que no se nos vaya a oxidar. Como les dije, vamos a ir agregando las frutas. Yo voy a agregar primero la manzana que es la más dura. La voy a pelar y a cortar en cuadritos. También se me olvidó decirles que vamos a necesitar un plátano macho. De este también lo vamos a cortar en cuadritos. La vas a cortar finamente la manzana. Porque si le agregas los cuadritos muy grandes, como va a ir mucha fruta, puede que al momento de rellenar los chiles se te sea un poquito más complicado. Más o menos así. Porque si los haces muy pequeños, también se van a desbaratar. Huele muy bonito ya con las especias. Agregamos la manzana antes de que se empiece a oxidar. Y vamos a ir a pelar el durazno y la pera. La vamos a dejar ahí. Como la pera yo siento que está más durita que el durazno. En ocasiones, cuando utilizas duraznos de la región de Puebla, son un poco más duritos. Están un poco más sazones. Eso se le agregan enseguida de la manzana. Pero yo lo voy a hacer al revés. Voy a agregar primero la pera porque está más durita. Y después los duraznos para que no se nos desbarate. Y después el plátano. Todo lo vamos a cortar en cuadritos también. La pelamos. Ahora sí, vamos a agregársela. También tengo aquí un poco de pasas. También le vamos a agregar las pasas. La cantidad ahora sí, que a tu gusto. Vamos a la estufa. Agregamos las pasas. Si no quieres agregar pasa oscura, puedes agregar de la pasa blanca o verde, como le dicen. También agregamos la pera. Y vamos a pelar y cortar el durazno y el plátano. Y recuerden dejarlo a fuego medio bajo. Agregamos el durazno y el plátano. Revolvemos. Los dejamos ahí. Vamos por las almendras y los piñones. Como ya agregamos todas las frutas a lo que es la carne, el picadillo. Ahora me falta agregar las almendras y los piñones. Las almendras, como te repetí, yo compré de esta que ya está blanqueada y cortada. Si no puedes encontrar de esa, utiliza de la almendra normal. La pones a remojar la pelas y después la cortas. Incluso esta tiene, está cortada en tiritas. Puedo hacerlas así un poco más chicas. También vamos a agregar una copita de jerez. Si lo tienes y no lo tienes, puedes omitirlo. Pero hace que se combinen muy bien los sabores. Así es de que vámonos a la estufa para agregar esto. Le agregamos los piñones. Este piñón está pelado. Hay otro que tiene la cáscara como rojita. Revuelves. Le agrego la copita de jerez, que también le va a dar buen sabor. Revuelve bien, que todo se integre con el jerez, con las nueces. Digo, perdón, con las almendras y la fruta. Y lo vas a dejar ahí a fuego medio bajo. Miren, para mí pienso que el picadillo o el relleno ya está listo. Y vas a decir que cómo te vas a dar cuenta. Lo vas a probar y si la fruta ya está cocida, que ya esté un poco más suave. Y que también si tu fruta soltó jugo en esta parte, se tiene que consumir. Tiene que quedar el relleno así, sequecito. Voy a probarlo. Para mí esto ya está listo. Le voy a apagar y vamos a ir a asar los chiles. Los chiles los vamos a llevar a asar a... Yo tengo una estufa y te voy a dar una recomendación. Yo los pongo en una bolsa plástica ya que se empiezan a tatemar por todas partes. No los dejes mucho tiempo ahí. Si acaso unos dos minutos, nada más para que se suden y poder retirarles la cáscara. Esto te lo digo para que no se pongan tan suaves y no se nos vayan a romper al momento de poner el relleno. Ya que este relleno no es queso, no está tan suave y quizás si los dejas que se te cosan de más, se van a romper. Así es de que vámonos a la estufa. Miren, así les vamos a ir dando vueltas. Este le falta bien poquito por este lado y por acá para ponerlo en la bolsa. Miren, este ya está listo. Lo vamos a poner aquí en la bolsa plástica para que se sude como unos dos minutos. Miren, como estos chiles ya se pasaron de los dos minutos, tienen como unos cuatro o cinco minutos en lo que eché uno y otro. Para que no se sigan sobre cocinándose, los voy a poner aquí afuera. Para que no se aguaden mucho y se nos vayan a romper. Nada más el ponerlos en la bolsa plástica un ratito es para que suelten lo que es la cascarita. Voy a seguir asando los demás. Miren, como estos ya los dejé un poquito enfriar, te recomiendo que los peles ya sea con una toallita de papel, con una cuchara. Así, miren. A mí se me hace fácil con la cuchara. Pero la cuchara la puedes utilizar cuando no quedan bien, bien cocidos, pues que están aguaditos. Cuando están aguaditos se te van a romper. Y con una toallita de papel o una toallita de tela, también les puedes quitar así también fácil la cascarita. Los voy a ir limpiando y ahorita que termine ya seguimos para rellenarlos. Ya que terminé de limpiar los chiles, miren, así es como nos quedaron. Yo les digo que a mí me gusta más abrirlos antes porque así no se te rompen después de otras partes. Y el relleno ya está tibio, no está muy frío. Incluso el relleno lo puedes hacer un día antes, lo guardas en el refrigerador. Y lo sacas a que se atempere, que tome temperatura en la mañana para hacer el demás proceso. Porque sí es trabajo hacer este tipo de chiles y puedes aventajar haciendo el relleno un día antes. Yo te doy opciones, ya tú eliges cómo hacerlo. Miren, vamos a rellenar los chiles. Vamos a ponerles relleno. Yo lo que hice son 10 chiles, trateme 10 chiles. Vamos a ver para cuántos me alcanza este relleno. Que queden gorditos, pero que se puedan cerrar también. Más o menos como así quedarían. Yo lo que hago es, les cruzo esta parte para no ponerle palillo. Pero ya es opcional como tú le quieras hacer o si le quieres poner palillo. Miren, así lo voy a ir poniendo aquí. Ya que los rellené, miren, estos son 11 chiles. Me quedó este relleno, pero porque me pidieron estos dos chiles sin rellenar. Si no, hubieran salido perfecto para 13 o 14 chiles este relleno. Pero los chiles no están muy grandes. Si el chile que vayas a comprar está más grande, quizás te alcance para menos cantidad de chiles. Y miren, ahora para enharinarlos, bueno, a mí se me hace fácil, ¿verdad? De esta manera, como te digo que los cerré, vuélvelos a presionar así un poquito. Trata de que la harina no le vaya a pegar aquí, porque entonces no se va a pegar esta parte. Y de otra forma vas a tener que poner un palillo. A mí me gusta enharinarlos así. Yo nada más los baño así con harina por todas partes. Como te digo, trata de que esta parte de la abertura no le caiga harina. Para que siga así cerradita. Después lo sacudimos. Lo agarras aquí de la abertura cuando lo sacudas. Para que no se abra. Y ahora sí, ya que está listo, yo los voy a ir poniendo aquí en esta charola. Y para hacer el capeado, aquí tengo 12 huevos. Estos están chicos. Si los huevos que encuentres están más grandes, pueden ser menor cantidad. Voy a separar las yemas de las claras. Te doy un tip. Cuando separes las yemas de las claras, no dejes nada de yema en la parte de la clara. Si no, no se va a subir el capeado. No se va a hacer si se te queda algún residuo de lo que es la yema. Miren, yo lo separo así. Puede ser con la mano. Yo antes lo separaba con la mano. Nada más que me estaban diciendo, ay, que quién sabe qué, que con la mano. Bueno, tengo esta cosa, pero siento que me entretengo más. Ya que las separé, miren, les voy a dar un tip. Este es cremor tártaro. Es un polvito blanco. A mí me sirve mucho para estabilizar las claras. Que se pongan un poquito más duritas. Este polvito o este cremor tártaro lo venden en los lugares donde venden cosas para repostería. Ahí lo utilizan mucho. Yo le voy a agregar lo que es un poquito, nada más lo con la colita de la cuchara. Más o menos así. Aquí en el centro. Y las ponemos a batir. Ahora sí que a punto de turrón. Ya no se te tienen que tirar del recipiente cuando estén listas. Así de que dejen ponerlas. Como las claras ya estuvieron a punto de turrón. Miren qué bonitas quedaron. No se te tienen que tirar. Tienen que quedar así bien, bien duritas. Ahora sí les vamos a agregar las yemas. Pero nada más les vamos a dejar batir bien poquito para que no se bajen. Miren. Ya tenemos aquí lo que es las claras y las yemas. Y los chiles. Así es de que vámonos a la estufa. Ya puse una cacerola con bastantito aceite a calentar. Para empezar a poner el capeado a los chiles. Así es de que acompáñenme. Con cuidado trata de sumergirlos aquí para que no se abran. No se te vayan a tirar el relleno. Miren. Le vamos a ir poniendo aceite así. Esto es para que se vaya cocinando el huevo. Y al momento de darle vuelta no se les baje. Y los bañamos para que se cocine por arriba. Y al momento de dar vuelta que no se vaya a despegar. Miren. A ver si vamos a darle vuelta. Se me despegó. Ya que terminamos de capear los chiles. Miren como me salieron. Como les dije. Una parte de aquí abajo se aplasta. Pero es por el peso del chile. Unos quedaron más perfectos que otros. Pero no pasa nada. Todo va para adentro decía mi mamá. Ahora sí que vamos a hacer la nogada. Esta se hace al final. Recuerden que tenía las nueces y almendras en leche. Vamos a agregarlas aquí. Tengo queso de cabra. Estos son 300 gramos. Tiene un ligero sabor a cabra. Si no quieres que te quede con ese sabor. Puedes agregar la mitad de queso crema. Y la mitad del queso de cabra. O simplemente puro queso crema. La receta que la tradicional pues lleva queso de cabra. Si me fue difícil un poquito encontrarlo. Pero por fin lo encontré. Yo le voy a agregar más o menos como un 3 cuartos de taza de crema de leche. Crema agria para cocinar. Más o menos como unas 3 cucharadas así soperas pero copeteadas. También le vamos a agregar una pizquita de sal. Una cucharada de azúcar. Una cucharadita chica. Es como una media cucharada de las soperas. Una pizquita chica de canela. Le voy a agregar bien poquita. Para que no nos vaya a pintar la nogada. Y le voy a agregar un poquito de jerez. No mucho. Más o menos como esta cantidad. Y ahora si lo vamos a llevar a licuar. Ya que termine de licuarlo. Yo lo voy a poner en este recipiente. Te voy a dar un consejo o un tip. Si sientes que te va a quedar muy líquido. O que se te pasó de leche. O lo que sea. Puedes agregarle un queso crema. O al contrario. Lo metes al refrigerador un ratito. Y se va a espesar. Miren esa consistencia. Queda como espesita. Y ya casi para terminar. Miren esta es la granada. Que me fue bien difícil encontrarla. Ya que no es temporada aquí. Y en ninguna tienda había. Gracias a doña Georgina que me regaló esta. Me dijo a ver que tal le sale. Pero miren. Los granitos son para decoración. Ya están casi rojos. Yo le voy a quitar los granitos. Así me pongo guantes. Porque la granada mancha. Mancha tu ropa. Mancha las manos. Yo sé que hay muchos métodos de sacarle los granitos. Pero yo así lo hago. Y pues ya por fin. Ahora si vamos a bañar el chile con la nogada. Ya tenemos la granada. Y tengo aquí perejil. Estos colores simbolizan nuestro símbolo patrio. A todos los mexicanos. Por eso el chile en nogada se reconoce también. Por llevar estos colores. Miren vamos a bañarlo. Le vamos a poner lo que es la granada. La decoración ya va a ser a tu gusto. Tú lo decoras a tu manera. Y un poco de perejil. Y pues así quedan ya listos estos chiles en nogada. Espero que les haya gustado la manera en que los hice. Y pues si llegaste hasta aquí. No se te olvide dejarme tu like. Compartir el video. Y pues vamos a darle.